Ok, ya está. Muy bien, hoy día en la madrugada, bueno, tampoco en la madrugada, ¿no? A las cinco de la mañana, seis de la mañana terminé de corregir. Estaba corrigiendo ayer en la noche, pero me di cuenta por ahí que había que... había un problema que estaba un poquito tedioso y dije, ya, entonces mañana más tranquilo lo hago. Y ya pues me levanté temprano y ya pues terminé de corregir. Bueno, aquí está el solucionario que les voy a pasar a usted, lo voy a colgar en par de ella. El primer ítem que te decía que termina la solución de equilibrio, hay que recorrer el punto de equilibrio que era menos cinco tercios, simplemente era decir que esto es x asterisco, dos quintos de x asterisco, menos uno, o aplicar la fórmula que ustedes tienen. Y de ahí sale menos cinco tercios. Y de ahí, el uno punto dos, hay varios alumnos que han malinterpretado lo que dice. Obtengan la solución para cualquier condición inicial. Entonces, como dicen para cualquier condición inicial, entonces hay que poner para cualquier x sub cero. Algunos han puesto x sub cero igual a cero, x sub cero igual a menos uno, no. No tenían que fijar el x sub cero, tenían que dejarlo así de forma general. En el siguiente te decía para x sub cero igual a cuatro, reemplazaban y salía un número de esta forma. Ahora aquí, la mayoría, como ha visto que este número es mayor que uno, el diecisiete tercios lo ha hecho creciente. Tienen que fijarse nomás en esta base. Si esta base está entre cero y uno, es decreciente. Si esta base es mayor que uno, esto crece. Pero acá no tiene que ver en nada el diecisiete tercios, ¿no? Ahí se han equivocado un par de personas. Han visto el diecisiete tercios, creciente. Y han puesto que diverge. Obviamente, si hicieron mal este gráfico, acá también lo han hecho mal, ¿no? ¿Qué más? Esa era la pregunta uno. La pregunta dos te dice que se ha observado que el precio de un bien en cada periodo menos la quinta parte del precio en el periodo anterior, t menos uno, es siempre, o sea, es igual a la mitad del precio del bien en la actual más dos unidades. Ahí está. Lo resuelves y te da este precio. Bueno, te da de esta forma, de acá hice un cambio variable p de t con t más uno y acá t menos uno t. Simplemente un pequeño arreglo. Aquí hay un par de personas también que se han confundido. Han llegado más uno por acá, pero lo han despejado más bien p de t. Han llegado p de t y acá p de t más uno. Siempre tiene que ser en este orden. El mayor y lo que está al lado izquierdo, t, t menos uno, t menos dos. No puede dejar acá un p evaluado en t y acá un t menos dos, acá un t más cuatro o el p evaluado en t más cinco. No. Tienes que escoger el mayor y lo pones al lado izquierdo y los demás al lado derecho. Entonces, ahí obviamente se hicieron eso. Algunos han obtenido que cinco medios, si despejan, y han dicho que no es asintóticamente estable, ¿no? Y hay un gran problema. Tenían que darle esta forma. Y después aplican la formulita, tienen esto y cuando le aplico el límite, esto tiende a cero y esto sería 20 tercios. Bueno, algunos han escrito que acá este término que es dos quintos es como uno por uno. El radio espectral de él es dos quintos, entonces es menor que uno en valor absoluto, entonces converge al punto equilibrio que da 20 tercios. También es válido. Muy bien. Acá hay algunos que no han llegado a tomar límite. Les he tenido que contar. Y hay algunos que han hecho mal esta parte ya. Ese es el detalle. La pregunta tres era la más laboriosa y la que tiene un puntaje de en total siete puntos, ¿no? Creo que es la que tiene el mayor puntaje. Ya. Justamente en plena sesión, eso es lo bueno, jóvenes, que ustedes cuando estamos en el Zoom de la prueba, ustedes pueden preguntar, ¿no? En el Zoom. Pueden preguntarme por chat o de forma privada, indicarme, profesor, esta pregunta está bien o no sé, alguna sugerencia me puede dar. Obviamente no te voy a dar la solución, ¿no? Pero al menos una pequeña sugerencia sí. Por ejemplo, me había preguntado, profe, ¿y esta matriz cómo hago? Si siempre me han enseñado sin esta matriz. Yo le había comentado a uno de ellos que simplemente hay que tomar la inversa, ¿no? Y la inversa es de esta forma, lo multiplicaba, pero esta inversa hay que multiplicarlo tanto al lado izquierdo de esta parte como el de acá. Ahora, al momento de multiplicar yo también me había confundido, porque acá había puesto, al momento de multiplicar, había puesto una diagonal. Porque acá, no sé por qué, como había visto esto diagonal, pensé que esto también era diagonal. Y le había escrito 2, 0, 0, 3. Pero de ahí no sé cómo veo y era 3. Entonces tuve que corregir ahí. Y ese error que yo ya estaba cuando estaba haciendo el seccionario, después veo, varios han cometido ese error. Varias personas han tomado esto como es una diagonal. Y han puesto 5, 0, 0, 4. Y el otro, que al momento de calcular el punto equilibrio también se han equivocado. De hecho, que hay una fórmula, yo no lo hago con fórmula, simplemente digo que este es el x asterisco, esta es la matriz, x asterisco más el. Esto lo paso a despejar, le tomo la inversa y sale. Sale de esta forma. Hay algunos que se han equivocado acá de signo, no han puesto el menos. Hay algunos que han puesto menos, menos. Tiene que ser acá menos y más. Por eso les he descontado. Lastimosamente, de estos que valen 2 puntos, te voy a descontar acá un punto. Si veo que acá también has cometido ese error porque acá involucra hacer esa parte, también un punto. Si veo que al menos has trabajado esta parte, ya quizás solamente te cuento un punto. Pero si no has trabajado esta parte, ya te voy a descontar más puntos. Quizás ahí solamente te conseguiría 3 de 1. Depende de todo avance cómo has hecho esta parte. El de aquí no lo han fundamentado algunos de forma clara. Simplemente han dicho es inestable. Pero porque tenía que haber dicho, el rayo de petral es el máximo de los landas. Calcular el landa de esta matriz era 4 y 5. Acá solamente he hecho un resumen. 4 y 5. El valor de los resultados es 4, el valor de 5, entonces es 5. 5 es mayor que 1, entonces el equilibrio es inestable. Tienen que haber argumentado así. Algunos solamente lo han comentado. ¿Ok? Aquí está el desarrollo de esta expresión, pero algunos lo han hecho muy bonito, que han calculado el P, P inverso, han hecho todo ese trabajo que era necesario, ¿no? Yo simplemente lo dije, lo dejé acá, ¿no? Ya algunos lo han desarrollado que está muy bien. Está muy bien. Y el problema 4. Ya. Este problema 4 justamente era un ejercicio que a primera vista parecía simple. Y también eso voy a comentar de que jóvenes, ustedes cuando me preguntan normal, yo como repito, yo estoy acá atento al Zoom, ¿no? Quizá me demora un par de minutos por ahí porque estoy así y después recién veo el chat de cada cierto tiempo. Entonces, si ustedes me escriben al correo, a veces, como estoy pendiente acá o estoy viendo si esto está bien planteado o qué sé yo, a veces no veo el correo, lo veo en pleno examen, no lo veo muy, muy seguido. Entonces, justamente me habían escrito creo que dos personas y a una persona le escribí así, bueno, en ese momento que lo leí lo respondí lo más rápido posible, ¿no? Pero creo que me había mandado las 11 y lo respondió 11 y 40 por ahí. Entonces, un poco que ya no sé si le habría llegado el correo en ese momento, también él lo habrá visto. Ya estaba un poco contra el tiempo, ¿no? Bueno, el problema decía plantea la ecuación en diferencias que modelizan. Entonces, dije, en sí plantear este modelo no es tan directo, ¿no? Entonces, como el problema en sí dice plantea la ecuación, no te dice que resuelvan, entonces, bueno, que lo resuelvan ya es otro problema, ¿no? Porque te dice plantea la ecuación. Yo pensaba sinceramente evaluar que resuelvan la ecuación, pero como veo que nadie lo ha hecho y varios se han equivocado al momento de plantear, entonces, estoy considerando todo el puntaje que esté bien planteado. Hay algunos que se han equivocado por acá en sí o lo han planteado de forma muy distinta ya depende del grado que has intentado el problema, ¿no? Si no tienen nada de esta forma del problema, lo has intentado por ahí, pero has al menos intentado un puntito. Si te has equivocado por acá despejando ya dos puntos. Si lo has hecho igualito, tres puntos. Lo que pasa es lo siguiente. La mayoría lo he interpretado en este ejercicio como que te dijera lo siguiente. El número de, bueno, el número de habitantes de dicha población aumenta o se duplica por cada año posterior, digamos, y se añade 10 individuos. Si es de esa forma, hubiera sido la ecuación x de t más 1 igual a 2 por x de t más 10. Pero el problema no te dice eso. Parece que fuera. Sinceramente la primera vez que lo leí también pensé de esa forma. Pero de ahí tú lees, dices, se observa que cada año se duplica el crecimiento del año anterior. Uno, ¿cómo mide el crecimiento? Tú mides el crecimiento, o sea, tú dices, ya en este año hay 100 habitantes. ¿Cuánto es el crecimiento? Tienes que compararlo con el año siguiente. Porque si no, ¿cómo voy a ver si hay crecimiento o no? Entonces, el crecimiento sería x de t menos x de t más t menos 1. Esto sería el crecimiento para el tiempo t menos 1. Ahora, fijando en el inicio que sea t menos 1. Ahora, el crecimiento del siguiente año sería x de t más 1 menos x de t. Pero la relación de ellos dos es que es el doble, pero aumentando 10 individuos más 10. O sea, era de esta forma el modelo. Si ustedes han interpretado x de t más 1 igual a 2 por x de t más 10, lo que ustedes han interpretado es que el número de individuos de dicha población se duplica con respecto al año siguiente, digamos. Pero eso no te dice el texto. Se dice que se duplica el crecimiento, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir cantidad de habitantes y otra es decir analizar el crecimiento. Es una pregunta más que todo de contexto, de entenderlo bien, ¿no? Esa parte era un poquito delicada. Muy bien, chicos. Espero que ahora, de hecho que en su prueba yo les doy comentarios, ¿no? En cada ítem. Me doy ese tiempo. Obviamente si está todo tu puntaje no hay ningún comentario, ¿no? Si hay un punto, te digo que hay un error de cálculo o no tomaste bien el límite, qué sé yo. Y como repito, ha habido varios errores de cálculo. Aquí han puesto negativo, negativo y ahora lo han puesto positivo, positivo. También aquí no han calculado el punto, o han calculado de forma errónea el punto de equilibrio, entonces ya mataron también esta pregunta, ¿no? Porque acá también está el punto de equilibrio. Entonces, esos son los detalles, muchachos. Esto lo voy a pasar a su portal de guía, ¿ya? Lo voy a subir para que tengan una guía, si no le quedó algo claro. Ok, chicos. ¿Alguna consulta por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ya, ok. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a comenzar con esta notita, la nota 11, que me parece que han hecho ahora, siguen en tiempo discreto pero ahora no lineales, ¿no? La dinámica en tiempo discreto pero no lineales. Ya, acá hay varios ejercicios. Ya, me parece que en esta oportunidad voy a tratar de hacer la mayoría, ¿ya? Porque la otra vez dejé por ahí un parcito. Y después van a quedarse con dudas, ¿no? Ah, si me van a escribir un correo, por favor, traten de hacerlo, como se dice, un par de días antes de su prueba. Creo que me escribieron el día anterior y lo leí creo que en la mañana o en la noche y lo traté de responder lo mayor posible, ¿no? Pero ya me ganó el tiempo. Entonces traten de escribirme un par de días antes, ¿no? Porque como la verdad que tengo también otros correos, ¿no? Y el correo de Católica es el que menos utilizo, ¿no? Ese es el problema. Si tuviera el de Católica siempre activo, normal. Pero acá tengo el de, acá tengo uno, dos, tres, cuatro, ya. Y estos dos correos no utilizo, pero ya se... Igual siempre hay una chequeadita, ¿no? Pero justamente ahí un día anterior ya es un poco crítico, ¿no? Sí, pues, chicos. Traten de mandar un par de días antes, por lo menos. Un par de días antes, no hay problema. Si mandan en un día anterior y en la tarde ya... Un poquito. O si no, les responderé, pero en la noche o en la mañana creo que les respondería bien. No sé. Ok. Muy bien, muchachos. Ya están las cosas, ya están advertidos. Me pueden consultar normal, pero un par de días, por lo menos. Un par de días. Ok. Muy bien. Nos dice, encuentra la trayectoria solución de la ecuación. Ok. O sea, este problema muy en el fondo, muy en el fondo te dice que hay que calcular la trayectoria, pero utilizando un poco de los argumentos. O sea, no hay ningún argumento acá en la teoría porque no sabemos cómo se puede plantear esto, ¿no? No tenemos teoría con respecto a ello. Entonces, simplemente hay que aplicar la recursividad. O sea, hay que calcular x1, x de 0 y después dar una expresión en general, ¿no? Eso es porque es una no lineal, ¿no? Ya. A ver, muchachos. Si t fuera igual a 0, tendríamos que x de 1, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1 entre 2 por x de 0. Ok. Y sería, ¿qué pasaría si t es igual a 1? Sería x de 2 igual a 1 sobre 2 x de 1. Pero si multiplico 2 por x de 1, este es x de 1, lo reemplazo acá, lo multiplico por 2, si te das cuenta sale 1 entre x de 0. Y esto sale x de 0. Ok. Muy simpático, ¿eh? A ver, vamos a hacer un par de cuentitas más acá. Si t es igual a 2. Si t es igual a 2, sería x sub 3 y acá sería 1 entre 2 por x sub 2. Esto sería 1. El x sub 2 es x sub 0. Sería 2 x sub 0. ¿Ya? Mira que encuentras algo extraño, ¿no? Mira, x1 y x sub 3 son iguales. Si t es igual a 3. Sería x sub 4. Y x sub 4, según la dinámica, es para t igual a 3. 1 sobre 2 por x sub 3. ¿Quién es x sub 3? x sub 3 es 1 sobre 2 por x sub 0. Esta expresión lo reemplazo acá. Multipliquen por 2, sale 1 entre 1 sobre x sub 0. Bueno, operando, esto sale x sub 0. Miren, miren, jóvenes. Cuando es impar, sale esta expresión. Cuando el valor que evalúas acá es impar, sale esa expresión. Y cuando es par, te da x sub 0. Entonces, ¿cómo sería en general la trayectoria? Va a depender del valor de t, que sería una por tramos, ¿no? diría lo siguiente. Si t es un número par, o sea, 0, a ver, disculpen, es 2, a ver, x sub 2 y x sub 4, sale x sub 0. Esto sale x sub 0, la condición inicial. Y si t es impar, por ejemplo, el x sub 1, esta expresión y x sub 3. Esto sale 1 entre 2 por x sub 0. Y ahí está, muchachos. Ahí está. Entonces, este tipo de expresiones no hay una forma de hacerlo de manera, por alguna teoría, ¿no? Solamente es cuestión de aplicar la dinámica, que en este caso la propiedad es la recursividad, ¿no? Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Se entendió este problema? ¿Alguna duda? A ver, a ver un ratito. A ver, ¿qué me dicen? Profe, no sería al revés. A ver, si t es... Ay, 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 ya, 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 ya. Es que lo que pasa es lo siguiente. No se guíen, no se guíen por este t. Miren, estos valores más bien guíen, si miren, x se evalúa en 1, x se evalúa en 3. 1 y 3 son impares. Y cuando son impares sale 1 entre 2x sub 0. Acá está, porque acá le he puesto t. Esto cuando t es igual a 1 es x1 y te da esta presión. Cuando t es igual a 3, te da x sub 3 y te da... No se fijen del t, porque recuerda que acá la dinámica es t más 1. Por eso puede restarse a confusiones, ¿no? Y acá lo mismo. Cuando tú lo evalúas en 2, lo evalúas en 4. Miren, en 2 te da x sub 0. Lo evalúas en 4, te da x sub 0. Par, te da x sub 0. Ahí está. Ahora está bien ese detalle. ¿Captaron la idea? Ya, muy bien, muy bien. Ok, ok. Muy bien, chicos. Entonces sigamos. Ya. Con la relación a la ecuación del ejercicio anterior, encuentran la solución de equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio. ¿Quién sería el equilibrio? Yo diría que el equilibrio, la solución equilibrio. ¿Cuál es la solución? O sea, el punto equilibrio, ¿no? O la solución que es igual al punto equilibrio. Ya. Pero simplemente sería que el equilibrio que estos dos sean iguales. Es decir, que esto sea x asterisco igual a 1 sobre 2 x asterisco. ¿Ok? De acá ustedes operan, sale 2 por x asterisco al cuadrado igual a 1. De acá pueden... Ah, pero te dan que la condición inicial debe ser positiva. Entonces, el punto equilibrio tiene que ser positivo. Sería 1 medio, le saco la riz cuadrada, sería riz cuadrada de 2 entre 2. Él tendría que ser el punto equilibrio. Entonces, jóvenes, si tú le das la solución inicial, que es el punto equilibrio, que es la riz cuadrada de 2 entre 2, ¿quién va a ser el x1? Recuerden por lo que hicimos hace poco. El x1, cuando t es impar, sale 1 sobre 2 x0. Cuando t es impar, sale 1 entre 2 x0. ¿Quién es el x0? Es el multiplicado por 2 raíz de 2. Racionalizas por raíz de 2 arriba, por raíz de 2 abajo, te queda raíz de 2 entre 2. Ahí está. Calculo el x de 2. El x de 2, por la dinámica, bueno, por lo que hicimos este cálculo, el x de 2, cuando es par, sale x0. Pero el x0, estamos imponiendo lo que es el valor de riz cuadrada de 2 entre 2. Si te das cuenta que si comenzamos en este punto equilibrio, se mantiene constante. Entonces, ahí este es el punto equilibrio, ¿no? Lo que nos dice el problema. Tiene que tomar un valor positivo. Ok. Nada más. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Así de simple. Muy bien. Ya. Hay una parte de este tema que vamos a ver el día de hoy que es un poco matemático. No es tan evidente, digamos. A ver, ¿tienen alguna consulta? No me olvidé preguntarle. ¿Qué dicen por ahí? De repente. Ahí. Muy bien. Gracias. Ya. Muy bien, muchachos. Dicen, los cinco primeros términos de esta ecuación son de esa forma. Ya. Dice, se le pide encuentre una posible función. Bueno, más o menos esto te puede traer recuerdos a lo que en algún momento quizás hemos trabajado problemas de razonamiento matemático cuando te daban una sucesión, ¿no? Y te pedían el término siguiente. Eso no es algo por el estilo. Es como que verlo así. Uno, dos, cuatro, dieciséis y tal. Entonces, ¿quién me viene a decir? De hecho que, para serte sincero, cuando es de este tipo de expresiones, de hecho que hay una posible respuesta para el siguiente término. Pero en sí, si nosotros somos un poco más rigurosos o somos un poco más matemáticos, podemos encontrar que hay bastantes posibilidades para él. Es por eso que el texto dice, se le pide encuentre una posible. O sea, te estoy indicando que lo más general es que posiblemente vas a encontrar otras funciones. Pero lo que te piden es la función que ahorita se te acomoda mejor, que se adecue al problema, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo sería? Ya. Bueno, a ver, no estamos viéndolo de esta forma, el tipo de expresiones. O sea, si se dan cuenta, estoy tomando estos valores, ¿no? Uno, dos, cuatro, dieciséis. Bueno, y este numerote, ¿no? ¿Cómo llevo a que es ese numerote? Ya. Acá todo está bien, ¿no? Miren, dos por dos por cuatro. Un poco que me molestó. Ya. Entonces, necesito este valor para ver qué puedo hacer. A ver, ¿cuánto es ese número? Seiscientos y cinco mil quinientos treinta y seis. A ver, mil veinticuatro es diez a la, dos a la diez, ¿no? Creo que es dos a la dieciséis. Porque el, porque si lo multiplico por dos a la sexta, que es sesenta y cuatro. Esto como multiplicar por centícuatro sería sesenta y cuatro mil. Y acá comienza aproximadamente con él, ¿no? Parece que fuera. A ver, vamos a comprar. Sí, 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 sí. Sí, ya. Bacán, gracias, gracias, gracias. Entonces, si es ese numerito, ya. Entonces, él es dos a la cuarta. Para llegar a él, es dos a la doce. Y acá las cosas no salen muy bonitas, ¿no? Acá es por uno, acá es por dos, y acá ya se disparó. Este término es el que se maduró. O sea, tú tienes que buscar otra ley de formación, ¿no? Quizás por aquí no va el asunto. Yo estaba viéndolo y decía, ¿y este problema cómo sale, no? O sea, también estaba pensando que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero de ahí me pongo a pensar, ¿qué pasa si este uno lo escribo como dos a la cero? No hay problema. El x1 lo voy a escribir como dos, que es dos a la u. El x2 lo voy a escribir como cuatro. Ese cuatro es dos al cuadrado. El x3 es ocho, es dos al cubo. No, ah, no, 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 ¿qué estoy hablando? Ya es por la... Pensando de que va a ser el mismo de por dos, este es dieciséis. Ya, acá un poco que pierdo la formación. Pero miren, si yo escribo estos dos a la cuarta, ya está todo. Ok, fíjense. Acá es cuatro y acá es cuatro. Acá es dos, acá es cuatro. Acá es uno y aquí es cuatro. Vamos a ver si tenemos esta relación para el siguiente. X4, que es ese numerote, igual a quién? A dos a la dieciséis. Pero sí calza, ¿no? Coincide, porque acá está el dieciséis y acá también el dieciséis. Entonces, ¿cómo sería posiblemente el x de t? El x de t más uno, llamémosle así, va a ser de qué forma? Va a ser de la forma... Si te das cuenta, lo pongo acá a la base dos, y lo que está arriba es el término anterior. Porque acá es uno, acá es dos, acá es cuatro, acá es dieciséis. Entonces sería x a la t. Pero recuerda que dice el texto que esto es un f de x, o f volón de x de t. ¿Cómo va a ser esa función? Por lo tanto, la función f de x es dos a la x. O sea, es la... Es dos a la x, no es la potencia. Es el exponencial que yo... Bueno, no es tan rápido, ¿no? Tienes que jugar un poco con la potencia de dos, o haciendo tipo sucesiones, todo ese detalle, ¿no? Pero por ahí te tenías que haber guiado un poco. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Ya, muy bien. Ok. Seguimos. Ya, bueno, acabamos esta primera parte de estas notas número 11. Vamos a hacer el análisis ahora cualitativo. Aquí calculan el punto de equilibrio de una forma más formal, ¿no? Definen la función contracción, que es tipo la función lechichiana. ¿Qué más hacen acá? El teorema del punto fijo de Vannick. La verdad que esa teoría es un poco... No es tan delicada, ¿no? Eso se ve en cursos de matemática pura, ¿no? Pero ustedes que están llevando una carrera muy, pero muy afín a la matemática, es necesario que viven este tipo de cosas, ¿no? Está muy bien, ¿no? A estas aplicaciones. Este es el teorema del punto fijo, pero es más simple, ¿no? Que va de R en E. Ok. Ya. A ver, ¿dónde están los efectos? Exemplos. Acá están los modelos. Ya. Acá tenemos nuestros problemas. A ver, vamos. Vamos, vamos, muchachos. Vamos a comenzar. Dice, como en el caso continuo, hay ciertas ecuaciones sin diferencias, no lineales, cuyas soluciones se pueden obtener explícitamente. Se le pide que resuelva las siguientes ecuaciones. Ok. Bueno, creo que el primer ítem es similar al segundo ítem, ¿no? Es la misma idea. Vamos con el primer ítem. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Bueno. Puedo hacer un cambio, ¿no? Miren. Algo bien práctico. Un cambio. ¿Cuál es el cambio? Puedo decir que Z de T. ¿A qué va a ser igual? Va a ser X al cuadrado de T. O sea, llamo esta función el X al cuadrado de T. Ese es Z de T. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo va a ser? Va a ser Z de T más 1 igual a 1 tercio de Z de T. Y tú ya sabes obtener la solución de este tipo de casos. Esto sería Z de T igual a 1 tercio a la T por la condición inicial. Ok. Muy bien. Ok. Ahí tenemos este respeto. Pero ¿quién es el Z de T? Es el X al cuadrado de T igual a 1 tercio a la T por Z sub 0. Y Z sub 0 es X al cuadrado de volante. Muy bien. Pero este es el X sub 0 que da de T. Entonces, al final tendría esta expresión. Ahora, ¿a qué detalle es que te dicen que hay que encontrar el X de T, no? Pero lo que tú tienes en este problema es, muy en el fondo, la expresión solamente con el X de T, ¿no? El X cuadrado, querido. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, obtenga cuya solución es solo, ya. Una solución puede ser de esta forma. O sea, acá sacando la raíz cuadrada, puede ser una como la raíz cuadrada de 1 tercio a la T. Y la raíz cuadrada de la X sub 0 al cuadrado sería el valor absoluto. Puede ser de esta. O la otra solución puede ser la raíz cuadrada de 1 tercio a la T por el valor absoluto. ¿Por qué pongo el valor absoluto? Deben recordar una propiedad de valor absoluto que es la raíz cuadrada de X al cuadrado que es igual. Es la raíz cuadrada de X. Ese es el valor. Y por eso, cuando le saco raíz cuadrada de la X sub 0 al cuadrado, ahí tengo la solución. Y, ah, disculpe. Disculpe. Acá hay un menos, ¿no? Si no estoy haciendo lo mismo. Claro, uno va a ser uno más y el otro va a ser menos, ¿no? Sería esa forma. Muy bien, jóvenes. Creo que el ítem 2 sale de manera similar. Solamente acá han adicionado el 5, ¿no? O sea, creo que sí lo pueden hacer. ¿Alguna consulta con respecto a lo que acabamos de hacer? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Ya, ok. Muy bien. Ya. Ah, muy bien. Ya. El siguiente creo que lo pueden hacer. Esta parte, sí, de los escribiros vamos a darle más tiempo. Tenemos pocos problemas, ¿no? Ahorita lo vamos a complementar con algunos que nos han dicho que nos subamos aparte de esto, ¿no? Ya. A ver, voy a hacer el 5.22. Dice, encuentro los equilibrios de las siguientes ecuaciones. Ok. Ya. Ahora, en este caso, para este tipo de dinámicas discretas, no lineales, para calcular los puntos de equilibrio, ¿cómo se analizan? Primero, hay que encontrar la función, ¿no? Porque recuerden que el objetivo acá es el x de t más 1, escribido como f de x de t. O sea, en este problema tú tienes que leer f de x de t a que es igual. De esta forma, x al cuadrado de t, menos 2. De aquí puedo decir que la función, entonces, es f de x, igual a x cuadrado menos 2. Sería eso. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? Entonces, muy en el fondo se va a hacer esta cualquita. f de x igual a f. Siempre se analiza con la función identidad, ¿no? Ese es el detalle. Muy bien. Entonces, igualemos. Recuerda que f de x es igual a x cuadrado menos 2. Entonces, acá simplemente hay que despejar. Lo paso al otro lado. Aplico aspa simple. f de x, x, menos 2, más 1. Y ahí. Por lo tanto, acá tengo que uno de ellos es 2. Y el otro es menos 1. Ahí están los puntos de equilibrio. 2 y menos 1. 2 y menos 1. Estos son los puntos de equilibrio. Muy bien. Vamos a hacer el ítem número 2. ¿Qué dice? Bueno, es la misma idea, ¿no? Es la misma idea. Tú tienes que el f de x de t, ¿quién va a ser en este problema? Sería x al cubo, más 2x al cuadrado de t, menos 2. Ya, pero recuerda por lo que acabo de comentar, aquí el f de x te va a ser igual. Va a ser x al cubo, más 2x al cuadrado de t, menos 2. Y esto se tiene que igualar necesariamente a x. Y hay que resolver ahí la ecuación cúbica, ¿no? Esto lo paso al otro miembro. A ver, sería x al cubo, más 2x al cuadrado, menos x, menos 2, igual a 0. Puedes factorizar esta parte, que va a quedar x al cuadrado, por x más 2. Acá factoriza su menos, menos x más 2, igual a 0. Esto sería x más 2, por x al cuadrado, menos 1, igual a 0. Y acá obtengo los valores, ¿no? Los puntos. ¿Quién sería? De acá puedo decir que, si él es igual a 0, x es menos 2. Pero, si él fuera 0, si x al cuadrado menos 1 fuera igual a 0, te da el 1 y el menos 1. Ya, entonces, acá tengo los puntos de equilibrio. Muy bien, muchachos. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Faltaría el tercero, ¿no? A ver, vamos a terminar esta pregunta. El tercer, el tercer item. ¿Qué dice? Que es, bueno, el f de x de t. Directamente, directamente lo pongo el f de x de t, sería menos x a la cuarta. ¿Qué más? Más 2x al cuadrado. Más 2x al cuadrado. Muy bien. De acá claramente observamos que el f de x, ¿qué más? La función. Menos x a la cuarta, más 2x al cuadrado. Y por la regla, esto necesariamente tengo que igualarlo a x. Y ahí calculo el punto de equilibrio. Siempre se iguala con la función de identidad. Bueno, todo lo paso a la derecha. x a la cuarta, más 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. Cambio de signo. Más x. ¿Puedo factorizar? Sí, factorizo un x. x por x al cubo. Menos 2x, más 1. Ya. Ok. ¿Qué podríamos hacer ahora? De acá sale un valor de x, salió a la izquierda. Este término se me está molestando. Bueno, eso es una cuestión algebraica. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Cómo escribo x al cubo menos 2x más 1? Lo podría... Puedo hacer Ruffini, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan un poco de ello. O sea, esta expresión lo voy a dividir entre... A ver, entre... A ver, un ratito. Entre x menos 1. ¿Por qué le divido entre x menos 1? Porque yo observo que la expresión de arriba... Si tú evaluas x igual a 1, acá sale 1 al cubo, menos 2 por 1 más 1. Y la suma de ello es 0. O sea, lo que tú calculas con ese detalle que hice, evaluando en 1, lo que tú has calculado es el residuo de esa división. O sea, pues tú quieres que el residuo sea 0 para obtener un factor. Eso es lo que te decía el método Ruffini, ¿no? Ya. Lo que está en la parte superior lo escribo acá. 1. No hay término cuadrático. 0, menos 2 y 1. El igualado hasta 0 sale x igual a 1. Lo escribes aquí. Esto baja. 1. 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 más 1, 0. Acá está el residuo. Reside 0. Entonces la expresión es seguida. Por lo tanto, tendríamos en el ejercicio es 0. A ver, retomando el problema. Retomando el problema. 0, x por la expresión que está aquí. Por eso, haciendo Ruffini, me doy cuenta que esta división que te va a generar. Estos son los coeficientes. 1, 1, menos 1. Es x cuadrado más x menos 1. Pero yo quiero solamente esta expresión. Pero esto lo puedo pasar a multiplicar. Sería x menos 1 por x cuadrado más x menos 1. Bueno, en esta parte tienes un poco de mala suerte porque nos hubiera gustado que esta parte que está a la derecha salga algo más sencillo, ¿no? Pero no, no sale. O sea, si hay valores acá que salen 0, ¿no? Valores reales. A ver, vamos. En el primer caso es que x sea 0. Bacán. El segundo caso es que x menos 1 sea igual a 0. Ahí tienes el valor de x. Bacán. Pero el tercer caso, ¿quién es? Es x cuadrado más x menos 1 igual a 0. Si no te quieres complicar la vida, puedes completar cuadrados o, si no, fórmula general, más directa. x que es igual. Menos b. B acá es 1. Sería menos 1. Más menos la discriminante. La rígida de discriminante. Sería 1 al cuadrado. Menos 4 veces el coeficiente principal que acá es 1. Entra en un dependiente que es menos 1. Operando acá sale 5. Entre 2. Al final salen 4 puntos de equilibrio, ¿no? No sale 1, nada. Salen 4. Menos 1 más rígida de 5 entre 2. Y el otro es x menos 1 menos rígida de 5 entre 2. Aquí tengo 1. Acá está 1. Acá está otro. Y acá es un 4. Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Qué tal, joven? ¿Se entendió este problema? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profe, sí. Sí, sí quedó claro. Solo que al menos yo no me he acordado mucho de Ruffini. Ah, sí, pues. Porque yo tengo una duda. Sí. Este, si lo sale con números imaginarios, ¿también los ponemos como punto de equilibrio? Ah, bueno. Ah, buena pregunta. Pero me parece que justamente usted está trabajando con soluciones en los reales. Otra cosa es que a ti te salen los autovalores complejos. Bueno, hablando de la sesión, de los temas pasados, ¿no? Pero que te generan los autovalores complejos no implica que la solución va a ser compleja, ¿no? Porque recuerda que ahí aparece E al alfa T más coseno de beta T. Entonces, no te deben salir complejos. Si salen complejos, lo descartes. Solamente debes quedarte con los números reales. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, sin querer ya estamos avanzando una buena cantidad. Dice, en el caso que sea posible, aplique el teorema 21 para analizar los equilibrios. Ah, tiene que ver si esos equilibrios son... Son asintóticos... No, son como se dice, localmente estable o inestable, ¿no? Muy bien. A ver, muchachos. A ver, intenten, por favor, a ver un minutito. Ahorita vengo. Un ratito, nada más. 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 Gracias. 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 Bueno, se tiene que tener un intervalo abierto de los reales, donde esa función va del intervalo abierto a los reales. Una función de clase C1. Quiere decir que es una función continua y su derivada también es continua. Dice, X asterisco que está en el intervalo es un equilibrio. Bueno, si la derivada de la función es evaluada en ese punto de equilibrio, le toma un valor absoluto. Si es menor que 1, es localmente... Esa notación LA es localmente asintóticamente estable, ¿no? Creo que acá están las siglas. Localmente asintóticamente estable. Ahí está. Y el otro caso es inestable, ¿no? Muy bien. Entonces solamente hay que derivar y evaluar, ¿no? Pero hay que identificar en cada caso cuál es la función. Muy bien. Vamos a hacer todo ese proceso para este problema. A ver, vamos uno por uno, ¿ya? Aquí sí nos va a costar un poco de trabajo. Vamos con el primer caso. La función directamente, yo creo que ustedes lo pueden identificar rápidamente, que sería X al cuadrado menos 2, ¿no? Ya lo habíamos hecho hace poco. Ya. Derivamos. La derivada de él es 12. ¿Ok? Y esto lo evalúe en el punto de equilibrio. El punto de equilibrio del primer caso, cuál resultó, salió 2 y menos 1. 2 y menos 1. Entonces, estos son los puntos de equilibrio. Le aplico el cuadrado absoluto de la derivada evaluada en 2. Derivamos. Ya está la derivada, la evaluamos en 2, sale 4. 4 es mayor que 1. Esto es inestable. Inestable. En el otro caso, si es menos 1, acá es menos 2. Pero el valor de los litros es 2. También es inestable. Es inestable. Ok, muchachos. O sea, no puedo asegurar nada. Bueno, no, disculpen. O sea, no puedo garantizar que sea localmente asintéticamente estable, ¿no? En los dos casos es inestable. Eso es lo que se concluye. Y así tienes que hacer cada ejemplo. Porque ahí dice, en cada caso aplique este teorema, ¿no? Como ya hemos calculado puntos de equilibrio, entonces ya hemos hecho una mala parte de este ejercicio, ¿no? A ver, segundo caso. ¿Quién es la función? La función sería x al cubo más 2x al cuadrado menos 2. Derivando. Derivando acá te da 3x al cuadrado más 4x y nada más el menos 2 se va. Y ¿quiénes son los puntos de equilibrio en este segundo ejemplo que vimos? Son 3. Hay que evaluar en estos 3. Vamos con el primero. La derivada. Evaluado en menos 2. Y le aplico a todos los valores de menos 2. Acá es 4, 12, menos 8, 4. Saldría 4. Es mayor que 1. Es, entonces, es inestable. Lo evalúo en 1. Ahora hay que desigual a nuestra expresión. Sale 7. También es inestable. A ver, en menos 1 creo que es la misma idea o no. A ver, en menos 1 sale 3 y en otro caso sale menos 4. En un caso sale 3 y en otro caso menos 4. Sale menos 1 y en valor 100 sale 1. Ya, esto es lo que quería decir, sino que a veces pienso algo y más bien lo digo, ¿no? Y eso me lo tengo que guardar. El teorema te asegura siempre y cuando ocurra este detalle o ocurra este detalle. Pero no te dicen nada cuando la derivada, el valor en ese punto de equilibrio, en valor absoluto, es igual a 1. Ese es uno de los problemas. O sea, en ese caso, ¿qué puedo garantizar? No puedo asegurar nada. O sea, acá cuando... ¿Sería un punto silla? ¿Cómo? ¿No sería silla? Silla. A ver, a ver, déjame ver eso. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya. Bueno, a ver. No sé si se han definido así como... No, no, no lo hice el teorema, pero podría ser. Claro, uno podría verlo como un punto silla, ¿no? Porque esa parte como que es estable, inestable, ¿no? Como algo por el estilo, ¿no? Pero, o sea, estaríamos viéndolo como... Como un modelo lineal, ¿no? Digas, supongamos que sea un modelo lineal. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, sería así, ¿no? Sí, lo podríamos ver de esa forma, ¿no? Pero no sé si ellos... Hay un comentario en estas notas, a ver, un ratitito. Quiero ver si hay un comentario, simplemente no mencionan nada o no definen o no dan ningún argumento, ¿no? Bueno, porque el teorema te dice que es así, ¿no? No te dice si es igual o no qué va a pasar. Acá no dice nada. Acá tampoco. Ah, bueno, acá te dice si es menor que 1 para todo el intervalo. Entonces, ese es global, ¿no? Ya. Sí, pues no te dice nada. O sea, cuando es igual a 1, yo creo que puede haber casos de que te generen que sea, como tú dices, como un punto silla. O sea, hasta a mí en otros casos, tendría que analizarlo, ¿no? Bueno, a ver, no sé, o sea, yo creo que mi intuición me dice que podemos encontrar un problema donde si es asintáticamente estable, pero localmente sintéticamente estable, pero si la derivada en ese punto, en el punto de equilibrio sale 1. Bueno, porque recuerda que el teorema es una condicional, ¿ah? Es una condicional. También hay que entenderlo bien eso, ¿eh? Porque acá solamente se dice, si se asegura esto, se da esto. Pero si ese sintéticamente estable cumple esto, bueno, de hecho que creo que sí se puede verificar, pero en general hay que poner algunos argumentos, algo por el estilo, ¿no? A ver si nos damos, a ver, dos minutitos, tres minutitos para ver si encontramos un ejemplo que te dé este valor de 1, que podemos observar claramente que es estable, ¿no? O asintóticamente estable. Creo que no sé, a ver, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? No sé si me viene a la cabeza este tipo de expresiones. Claro, miren, este tipo de expresiones, ¿qué es? Si tú le doy una condición inicial, ¿quién es el siguiente término? Es x sub 0. O sea, esto es asintóticamente estable al punto de equilibrio que es el x sub 0, que es la condición inicial. O sea, esto es una constante muy en el fondo, ¿no? ¿Y quién es la función? La función acá es, ah, la función acá es x, ¿no? Porque lo evalúo acá en x de t y te da x de t. Pero si yo lo derivo en, te da 1. Y en valor absoluto te da 1. ¿Ya? O sea, te da 1, pero si es asintáticamente estable, ¿no? ¿Ok? Hay un detallito muy interesante, ¿no? Por eso yo le decía que si es igual a 1, su compañero me dice, profe, ¿puede ser un tipo sí o sí? Puede ser, puede haber casos de ese tipo. O puede ser también hay casos de que te den que sean estables o inestables. Por eso, como hay una variedad de ejercicios, de casos, donde veo que por ahí hay un ejemplo, por lo menos de cada caso, entonces simplemente cuando esto es igual a 1, no se puede garantizar nada. No se puede garantizar nada. El teorema ya no te ayuda. Porque no, no estás partiendo de la condición que es el teorema. Y justamente con este ejemplo estamos dando esa contradicción, ¿no? Porque este sistema es asintóticamente estable, porque es una constante, y su derivada es 1. Ok, muchachos. Ok, jóvenes. Bonito problema. Bonito. A ver, vamos con el tercero y último. Una más. Acá, ¿cuántos eran? Cuatro puntos de equilibrio, creo que eran. A ver, ¿dónde está? Ah, son cuatro. A ver, uno. A ver, van a esperar un momentito. Y el tercero y último. Ya está. Muy bien. Ya, en el tercer caso, la función, ¿quién sería? En este tercer caso, la función es menos x a la cuarta más 2x al cuadro. Ya lo habíamos calculado. La derivada del, ¿quién va a ser? Menos 4x al cubo más 4x. Ya. Y ahora hay que evaluarlo en cero, ¿no? A ver, la derivada he evaluado en cero. Tú lo he evaluado en cero, sale cero. Cero es menor que uno. Entonces, alrededor del cero, esto es localmente asintóticamente estable, ¿no? Tiende a cero. Si es 1, la derivada de esa función de evaluado en 1, ¿cuánto sería? En 1, acá es 8. Ah, no. Disculpen. Acá es 1 menos 4 más 4, cero también. Ah, acá todo sale asintóticamente estable. Asintóticamente. Bueno, acá jóvenes, yo lo dejo para ustedes, ya muchachos, porque esta parte es un poquito laboriosa, ¿no? No es difícil, ¿no? Pero es cuestión de cálculo. Por favor, completan esa parte que no es nada difícil. Si sale menor que uno, localmente asintóticamente estable. Si sale mayor que uno, es inestable. Y si sale uno, no se puede garantizar nada. ¿Qué tal, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? ¿Todo está bien? Todo claro. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. A ver, ¿dónde estamos? Dicimos esto. Nos faltan estas. Ah, ahora hay que ver si estas funciones son contracciones, ¿no? Ya. Me parece que la primera hay un, hay un, no sé si es el error de tipeo, pero, y se prueba que las siguientes funciones son contracciones. La primera, así como está, no te va a salir que es una contracción. Hay que modificar algo. Obviamente, no hay que modificar la función sin este valor. Acá los dos también deben ser de cero a uno. Así. Se van a dar cuenta por qué doy ese cambio. A ver, ¿cuál es la definición de contracción? Es una función que toma un par de elementos x1 y x2 del dominio de la función. Si yo tengo que f de x2 menos f de x1 es menor o igual que una constante por el valor de x2 menos x1. Donde el l tiene que estar entre cero y uno, ¿no? Eso es lo que te dice la definición que por acá debe estar más atrás que dice. Acá debe estar ahí está, entre cero y uno. Esta función es una contracción y se cumple con el que está entre cero y uno. Ahí está. El x es el dominio, ¿no? y el puesto dominio. Ya. Asciende ese cambio. ¿Cómo llegamos que la primera es una contracción? Ya. Vamos a hacer la cuentita que está acá nada más. Esto es f de x2 menos f de x1. ¿Y esta parte cómo sería? para x2 reemplazamos sería un sexto de x2 menos 1 sobre 4 por x2 al cuadrado. Menos f de x1. El f de x1 es paréntesis un sexto de x1 menos un cuarto de x1 al cuadrado. Operemos muchachos. Este menos le aceptamos actualizando te va a quedar un sexto de x2 menos x1. menos por menos mal. Estoy actualizando por ahí un menos menos un cuarto de 1 sobre x2 al cuadrado. Acá era menos por menos mal. Si tú actualizas un menos este menos se va y este menos se va te queda positivo y esto también te queda bueno esto te queda un menos acá ¿no? Sería menos 1 sobre x1 al cuadrado. Solamente estoy actualizando ¿no? Ya. A ver chicos ¿Qué podríamos hacer a los demás? El objetivo es que aparezca esta expresión ¿no? El valor sobre x1 menos x1. Acá aparece. Aquí también a la derecha puede aparecer con de la siguiente forma. Un sexto de x2 menos x1 menos un cuarto haciendo un aspa sería x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado entre el producto. ok ya muy bien ¿qué más podríamos hacer? Bueno aquí puedo actualizar x2 menos x1 factorizando a ambas expresiones acá te queda un sexto el de aquí mira acá podemos hacer algo bien práctico ¿sabes? este menos que desaparezca o sea que sea más y ese menos que le afecta acá la parte de arriba si le afecta la parte de arriba acá sería cambia los índices ¿no? acá sería x2 al cuadrado menos x1 pero esa es una diferencia de cuadrados lo que está aquí x2 menos x1 por x2 más x1 si tú factorizas esta expresión acá está y lo que te va a quedar ahí es un cuarto más un cuarto de la suma de x2 más x1 entre las expresiones cada una es al cuadrado ¿no? x1 y x2 ya acá un valor absoluto ¿no? ya acá el problema jóvenes es tratar de acotar esta expresión que está acá entre llaves ese es el detallito tú acotas esto con tal que sea un número menor que 1 ese va a ser el L y ya se acabó bien ya entonces ¿cómo acotamos esta expresión? este es el problema control c control ah ya repito un poquito ¿está bien? ¿cómo sería? a ver vamos a pensar un poco ¿ya? no está tan rápido digamos a ver a ver pensamos 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 ¿cómo acoto esa expresión? ya ¿Cómo acontece, chicos? A ver, ¿tiene que ser X1 y X2 mayor que 0 o menor mayor que 1? ¿No? ¿Ya? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo acordamos? X1 y X2. X2. Vuelvo... X2. 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 Creo que ya está, ¿no? Pero no sale tan evidente, ¿no? A ver, vamos a analizar esto acá. Este es el detalle. Especialmente lo de la derecha, nada más. Para hacer presencia. Ya. Esto es lo que quisiera ver entre qué manos está. A ver, te lo voy a poner acá de costa. Bueno, esto lo podemos escribir de qué forma. Este es un sexto más un cuarto. ¿Por quién? Este x2 entre este producto sería 1 sobre x1 al cuadrado por x2. El otro que es dividiendo 1 sobre x1 por x2 al cuadrado. Recuerden que hemos hecho un cambio que x1 y x2 sean mayores que 1. Deben estar en su dominio. Entonces, notamos... Que x1 es mayor que 0. Mayor que 1, ¿quién? x2 también es mayor que 1. Cuando tú lo elevas al cuadrado de él, sigue siendo mayor que 1. Levas al cuadrado de él, es mayor que 1. Pero si yo multiplico esta expresión, x1 por x2 al cuadrado, como ambos son mayores que 1, su producto sigue siendo mayor que 1. De manera similar, si tú multiplicas x1 al cuadrado por x2, ambos términos son mayores que 1. Su producto también sigue siendo mayor que 1. Pero, ¿qué pasa si invertimos? Si tú inviertes esta expresión, sería menor que 1 y mayor que 0, ¿no? Porque ambos, todas estas expresiones mayores que 1 son positivas. Su inversión también es positiva. Pero, de igual forma, sería así. Menor que 1. Entonces, si nosotros sumamos, la expresión que está aquí, x1 al cuadrado por x2, más 1 sobre x1 por x2 al cuadrado, está entre ese dios. Ya. Chispas. Chispas, 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 chispas. El problema es que no te voy a ver salido entre ese dios, ¿no? Si te sale entre ese dios, acá es un medio. Y un medio más un sexto, ya sale mayor que 1, ¿no? Debido a haber salido pequeño. Bien pequeño. A ver, a ver, ¿cómo haríamos, no? Ya se complicó el asunto. Profe, ¿y por qué hizo el cambio del inicio? Que mencionas que era como un error de tipeo. Ah, es que justamente yo pensaba, pensaba que si tú haces un cambio acá, esta cota iba a seguir rápida, ¿no? Veo que no. Veo que, pues pensé eso, ¿no? Pensé que como acá es 1, acá también debe ser 1, ¿no? Es cuestión de buscar una buena cota. Pero veo que no coincide. Ahora, entonces debe ser 0, ¿no? Ahora, si es 0, si acá es X mayor que 0, sinceramente no me ayuda mucho. No me ayuda casi nada. Porque si es mayor que 0, acá no puedo hacer nada. Si es mayor que 0, es mayor que 0, es mayor que 0, es mayor que 0. Pero no lo acota a la izquierda, ese es el problema. Puede ser que tomemos valores mayores que 1 medio y ya ya lo hicimos entre 0 y 1 medio. A ver, si hacemos ese caso, a ver, hay que ponernos a pensar un poco. Entre 0 y, o mayor que 1 medio, ¿ya? A ver. Pero le estaríamos diciendo que uno de ellos es mayor que 1 medio. Y el otro puede ser mayor que 1 medio o menor que 1 medio, ¿no? Ya, hay que ponerlos a pensar un poquito esto, ¿ya? No es tan evidente. Ya. Si ambos fueran mayores que 1 medio, saldría 1 medio por acá, 1 cuarto, 1 octavo, 1 cuarto, 1 cuarto más 1 sexto es menor que 1. Ya. Ahí sí saldría si fuera 1 medio. Pero entre 1 medio y 0, ¿qué va a pasar? A ver, entre 1 medio y 0. A ver, 1 medio y 0. O 0 y 1 medio, ¿qué va? 0 y 1 medio, el x al cuadrado tiene este valor. Y a ver, acá, acá sería 0. El cuadrado de ellos es un número muy grande. Otra forma de verlo es con la derivada, ¿no? Si tú derivas esto, y te sale... Bueno, tenemos un valor intermedio, también podemos jugar ahí, ¿no? El profe en clase se usó ese valor intermedio. Sí, sí. Sí, sí. Yo veo también esa es una posibilidad. Pero... No sé si cumpla, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí hago bien, bien, bien. Gracias, gracias. Aquí sale 3. Ok, a ver. Vamos a hacer un borrador, ¿ya? Acá. ¿Quién es la función? ¿Quién es la función? Es... Es... X sextos... Menos... 1 entre 4... 4 por X a la menos 2. Sí, ya menos, ¿no? Es 0. 4 entre X al cuadrado. Si tú derivas esta parte, si yo derivo, aquí sale un sexto. Y acá sale... 8 entre... X al cubo. Ya. Entonces, eh... Muy bien. Si tú tomas un par de elementos en su dominio, de 0 a más 1, puedo decir que existe un C que está entre estos valores, de X1 y X2, tal que, eh... la derivada, o sea, F de X2 igual a... menos C de F de X1 es igual a la derivada de C. Ok. Y aquí el detalle es ver que si esta expresión es menor que 1, ¿no? Profe, en la función el 4 es abajo. el 4 es abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me he confundido. ¡Ah! Gracias, gracias, gracias. Como esto lo pasé con una... una... una fraccionaria. Ok. Gracias, gracias. Ya. Si tú multiplicas acá, saldría menos 2 más 1 medio. Ya. más 1 medio por X a la menos 3. Ya. Y acá tendrías que la derivada en ese punto C y en esa forma es 1 sobre 2 C al cubo. Ya. Ok. Yo quiero llegar que esto sea menor que 1. ¿Qué? ¿Qué? Esto es justamente para valores de... que están bien pegados del 0 al 1. Ahí encuentro el gran problema. Porque si este C que yo tomo fuera mayor que 1, el... el cubo de él es mayor que 1. 1 sobre este cubo es menor que 1. Ah, pero tampoco no me liga porque acá sería un medio y un sexto. Llego al mismo problema que hice hace poco. Tendría que ver con un valor de C bien pequeño. Creo que un medio tendría. Si fuera un medio acá sería un octavo. Acá... No, acá es un octavo. ¿Cómo sería esta parte? Ya me estoy rayando. Ya. Ah. Es que esta parte no es tan rápida. Hay que ver creo que el de la... el de la... el del material es tan clasivo, es tan... difícil, ¿no? Porque se presta para eso que se... el ejemplo que tenga... Cuando tú lo derivas... Pero desde acá no. No es tan rápido. no sé, yo intuyo que hay algo raro acá. No sé, no me cuadra que sea ahí un uno, ¿no? Ese uno no... Bueno, mayor que cero no me... da buena espina. Sí, pues, en otros casos es rapidito. ¿Cómo yo digo que eso es menor que algo? Yo no puedo decir nada acá. Este valor de c puede ser grande, ¿ah? Todo esto puede ser grande. Porque imagínate que el x1 y el x2 estén entre... el x1 y el x2 que tú tomes estén entre cero y que sea cero y uno. Y el c que está ahí puede darte, digamos, cero coma uno. Al cubo, uno entre dos por cero coma cero 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 uno. Pero esto al momento pasa a lo que sale como dos mil, creo. Ya pues, este valor va a ser un número muy grande. Por eso yo le decía que entre cero y uno me parece que va a haber problemas. No va a haber una contracción si tú tomas entre cero y uno. Por eso yo estaba dándole justamente un valor mayor que uno. Porque entre cero y uno... Si quieren ustedes prueben, ¿no? A ver. A ver. F valorada en cero, miren. Ah, no. Pero en cero no se puede. Cero punto uno y F valorada en cero punto dos. A ver si... si pueden calcular estos valores, sale un número bien grande, pues. Por esta parte que está abajo. Acá sale cero punto seis. Menos. Ah, sale un número negativo, ¿no? Acá cero punto cero cero punto cero uno por cuatro cero punto cero cero cuatro. Saldría uno entre cero punto cero cero cuatro. Sale cien cuartos de noventa y cinco. Bueno, no es tan grande, digamos, ¿no? El otro que sale cero cero punto dos entre seis. Ah, me dividí entre seis. Acá no me he dividido más bien. Cero punto uno uno medí o dos entre cero con cero y cero punto dos entre seis menos acá. Si tú lo vuelves Z en esta parte, ¿cuánto sale? 0.2 al cuadrado, 0.04, 0.16, 100 entre 16, menos 100 entre 16. Ya, aproximadamente, sale casi 0, sale aproximadamente de 95. Y acá, ¿cuánto sale? Esto aproximadamente sale 0, 100 entre 16, sale 8, 9, 5, 5, 6, aproximadamente 26. Pero si tú restas ellos 2, sale 19. Es como que yo tengo f de 0,1 menos f de 0,2, esto sale 19. Y este es menor o igual que, debo encontrar que esto sea una constante L menor que 0,1, y la diferencia de ellos es 0,1. Para que esto sea 19, tiene que ser, como mínimo, 190. Si se dan cuenta, entonces este L no puede ser 0,1. Porque si está entre 0 y 1, todo esto sale 0,1 como tope. Si esto fuera 1, ya casi 19. No tiene sentido. Entonces, el problema es de que esta función, como la ven aquí, si tú, si tú lo evaluas en valores pequeños entre 0 y 1, esto se dispara, por el x a la menos 3. Toma un valor muy grande. Si toma un valor muy grande, ya no va a ser una contracción. Por eso yo le decía que el detalle aquí me parece que no es mayor que 0. Porque si toma un valor mayor que 0, toda esta parte se dispara. Mira la gráfica. Pues la gráfica de 1 sobre 4 es el cuadrado común. El primo hermano del 1 sobre x. Y el 1 sobre x es de esta forma. Cuando está bien pegado a 0, está arriba. Todo un valor es muy grande. No voy a poder acotarlo. Por más que lo acote, lo maneje con otro, ¿no? Está por acá. Igual este valor es muy grande. Entonces, quería hacerlo por esta forma, pero me di cuenta que no va a salir. Acá tengo que buscar otra condición, ¿no? O sea, acá no saldría una cota entre 0 y 1, pero acá tomándole mayor que 1. Me parece que tendría que hacerlo con esta forma que estoy haciendo. Con el teorema del valor. Pero, pero, eh, intermedio. Pero tiene que ser acá mayor que, mayor que 1, ¿no? No puede ser entre, eh, mayor que 0. Porque ahí la función se dispara. Hay un gran problema. Como ustedes lo han visto, pues miren. Acá he dado valores. Y se dispara. Ya. Ok. Si tú das valores mayores que 1, sí, pues ahí no hay problema. Vamos a hacerlo con el otro método. Pero, teniendo en cuenta que acá tiene que ser 1. No, no, no funciona de 0 a 1. No va a ser una contracción. Ya. Ahora sí, con más calma. Ya, ya viéndole doble check. Que para mayor que 0 no se iba a cumplir. Porque el 0 y 1 es el problema. Pues ahora sí, corrigiendo eso, con mayor seguridad. Voy a hacerlo con el teorema que estaba en la bioterapia. Con el teorema del valor medio que yo iba. Ya. Entonces, tomo sea x1 y x2 que pertenezcan del 1 hacia adelante. Ok. Tal que x1 sea menor que x2 y esto sea menor que, disculpe, mayor que 1, ¿no? Bueno, caso particular, ¿no? Caso particular. Ya. Muy bien, muchachos. ¿Qué te dice el teorema? El teorema te dice que f, evaluado en 2 en x2, menos f, evaluado en x1, va a ser igual a la derivada de la función, evaluado en c, por x2 menos x1. ¿Dónde c se encuentra entre x1 y x2? Muy bien. ¿Quién es la derivada de esta función? Ahora sí derivemos. La derivada de l es un sexto. Y esto es menos x a la menos 2 entre 4. Derivando acá, menos 2 por menos 2 entre 4, un medio. Y acá el exponente disminuye de inmediato. x a la menos 3. Miren la gran diferencia con el otro caso. En el otro caso, sí, no podía ser esto. Si yo evalué en c, ¿a qué va a tener? Tendría un sexto más 1 sobre 2 por c al cubo. Pero como tú tienes, notamos, o tenemos, tenemos que, recuerda que el x1, el x1 y el x2 son menos que 1. Y el x2 está entre ellos dos. O sea que el x2 también implica que es mayor que 1. El x2 es mayor que 1. Por lo tanto, el cubo de él es mayor que 1. Su inversa, 1 sobre c al cubo, va a ser mayor que 0 y menor que 1. Y multiplicado por 2, por un medio. Ya. Ahí me falló. Me falla esa parte, muchachos. Igual que le ponga 1, acá hay un gran problema, ¿no? Porque acá sería, a ver, quiero que se den cuenta de cuál es el problema. 2 por c al cubo, acá sería un medio, ¿no? Ya. Pero aquí al momento de aplicar esta condición, el valor absoluto de f de x2 menos f de x1, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la derivada, en ese punto c, por x2 menos x1. Y acá el valor absoluto afecta a cada uno. Sería valor absoluto de x2 menos x1, y acá por la derivada de la función. Pero, si tú te das cuenta, acá le falta sumar un sexto. Ese un sexto es el que me valoró. Porque si este es un sexto, sabría que, acá sumándole un sexto, que sería la derivada. Y un sexto más un medio. Ah, no, está bien, ¿no? Estoy volando, creo. ¿Qué monse? Creo que el otro también estaba bien, sino que... Bueno, ya, pues ya está, estamos aquí. Ya estamos aquí. Creo que sumé mal. Ya. A ver, ¿en qué quedamos? La derivada de esta función, evaluándose, ¿cuánto va a ser? Aquí estoy sumando un sexto. Un sexto más un medio, acá es tres sextos más un medio, cuatro sextos. Bacán. Entonces, esta expresión va a ser menor que... Acá está la derivada. En valor absoluto, como este es positivo, es la misma expresión. Cuatro sextos por ella. Ahí está, chicos. Ahí. Entonces, tiene que ser acá necesariamente mayor que uno. Porque si fuera mayor que cero, acá se es mayor que cero. Y uno sobre el cero es mayor que cero y no me da nada a la derecha. No puedo acotarlo. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Porque acá recuerden que el L tiene que estar entre cero y uno. Ahí está la constante de contracción. ¿Está bien? Profe, en el último paso, donde está cero menor que uno entre dos c cubo menor que un medio, el último paso, lo único que hizo fue sumarle un sexto, ¿no? Ajá. Muy bien. Para completar la ecuación. Exacto. Porque si tú le sumas un sexto, te da esta expresión. Está aquí. Y un medio más... Es que yo estaba sumando de hace rato un medio más un sexto, pensé que salía mayor que uno. Por eso decía, uy, creo que acá también falla. Pero me di cuenta que un medio es tres sextos más un sexto es cuatro sextos. Y acá es un sexto, ¿no? Pero lo que te interesa es acotarlo a derecha. Por eso tomo el cuatro sextos. Así es mi estimado... Eric, ¿no? Eric. Muy bien. Sí, bro. Y ahí está. Y en la otra resolución, ¿cuál fue la cuadra? Ah, lo que pasa aquí creo que acá cuando llegué a dos... Ah, no, llegaba lo mismo, mi estimado. Mira, es que yo me confundí. O sea, lo operé mentalmente y dije, no va a llegar. Y ya lo dejé ahí. Porque acá, mira, siete es menor que dos, multiplicable por un cuarto. ¿Cuánto sale? Un medio. Y un medio más un sexto, ¿cuánto? Es lo mismo. Cuatro sextos. Sino que yo mentalmente pensé que salía un valor mayor que uno. Por eso decía, ah, acá hay uno. Claro. Sí. Ahí el rostro es mío ahí. Ah, cierto, profesor. Claro. Pero llegamos a la misma constante. O sea, era de esperar. Entonces, como le decía, el problema acá es, debe ser mayor que uno. Y ya hemos visto que cuando está el mayor que cero, pum, ahí se disparan. Y ahí hay problemas. Sí, pues. Ah, bueno. En fin. Ya está. No se preocupe, profesor. Suele pasar. Sí, suele pasar. Ok, chicos. Lo bueno es que aprendimos dos métodos. ¿Cómo? Lo bueno es que aprendimos por los dos métodos, amigo. Ah, sí, sí, sí. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, en matemática siempre es bueno ver varios caminos, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. El segundo me parece que es un poquito más rápido, por lo que veo que es más simple. A ver, vamos a verlo. Sea x1 y x2 que son mayores que uno. A ver, vamos a aplicar con el otro método, a ver si efectivamente sale de forma rápida. Vamos a ver. Esto sería 1 sobre x1 más 1 menos 1 sobre x2 más 1. Si entonces saca un aspa, acá arriba tendría la suma x2 más 1 menos x1 menos 1 entre el producto. Ahí está. Y se van. Y lo bonito es que tengo esa expresión x2 menos x1 que es lo que tanto quiero. Entonces, lo que acá, lo único que tienes que hacer es tratar de que esta expresión que está en el denominador, toda esa expresión es acotarlo a la derecha. Siempre tienes que buscar acotar a la derecha, porque recuerda que la fórmula como es f de x1 menos f de x2, esto es menor o igual que esa constante de L por x1 menos x2 en el producto. Este producto está acá. Bueno, le puedo cambiar. Es la misma cuenta. Entonces, este término es el que me molesta. Vamos a analizar eso, ¿ya? Aparte. Creo que eso sí se puede acotar un poquito más rápido, ¿eh? Un poquito más rápido. Uy, ¿qué es esto? Esto es lo que había hecho cuenta, ¿no? Estaba reyendo. Muy bien. Entonces, lo que me interesa es este detalle. Es el de aquí. Bueno, jóvenes. Tanto x1 y x2 son positivos. Entonces, ese valor absoluto se va. Se quedaría de esta forma nada más. Repito, porque x2 y x1 son positivos. Son mayores que uno, ¿no? Entonces, además, como tú tienes que x1 es mayor que uno, le sumo una unidad, es mayor que dos. De igual forma el x2, le sumo una unidad, es mayor que dos. Lo multiplicamos. x1 más 1 por x2 más 1 es mayor que cuatro. La inversa de él sería que este producto, x1 más 1 por x2 más 1, es menor que un cuarto y mayor que cero. Pero lo que te interesa es acotarlo a la derecha. Es lo de aquí. Y ya, pues, ya llegaste a tu objetivo. Ya, pues, esta desigualdad aplicarlo acá arriba. Porque acá. Solamente, es como que esto escribe, lo escribe de esta forma. Guardado absoluto de x2 menos x1 por 1. Ya te he comentado que esos guardados absolutos se van porque los de abajo son positivos. x1 más 1 por x2 más 1. Pero tú acabas de comentar, acabas de calcular, que este producto, uno de ese producto es menor que un cuarto. Entonces, todo esto es menor que un cuarto, lo de aquí. Todo lo de este paréntesis es menor que un cuarto. Por x2 menos x1. O esto también es lo mismo que x1 menos x2, ¿no? Y con eso llegaríamos que aquí en L la constante es que es un cuarto. Está entre 0 y 1. Y eso es lo que queremos llegar. Ok. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, jóvenes? Este problema era un poquito más directo, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? ¿Se entendió? Bro, sí, se entendió. Ya. Bacán, bacán. Chévere. Ya. Bueno, bueno. Vamos a seguir. Ya. A ver dónde estamos. Ya. ¿Para qué valores de A esta función es una contracción? Ya. Vamos a ver si está ahí. O sea, te estoy diciendo que para cualquier valor de A no va a ser una contracción. Hay que hallar qué valores de A debemos asignarle para que esa función sea una contracción. Bueno, directamente hago esta cuentita. f de x1 menos f de x2. Directo nomás. ¿Esto qué es? Esto es a por x1 menos a por x2. Factorizo. Acá sería a por x1 menos x2. Ese A puede salir con valor de A. Ok. Pero recuerda que tu objetivo es que esta expresión sea menor o igual que un L. O sea, esto debe ser tu objetivo. Que L tiene que ser menor o igual que un L por x1 menos f2. Para decir que esto es una contracción. Pero ese L no toma cualquier valor. Tiene que ser entre 0 y 1. Pero esto está involucrado a esta parte. Por lo tanto, para que cumpla esta línea, debe ser que el valor subito de A tiene que ser menor o igual que L. Pero L es menor que 1. Entonces, ¿qué valores satisfacen los valores de que el valor subito de A es menor que 1? Entonces, todos los valores pueden ser A negativos, A puede ser menos 1 medio, también cumple. ¿Por qué cumple? Porque recuerda que acá como hay un valor subito, sale el valor subito menos 1 medio, 1 medio. Ahí está la constante. Entonces, esa es la condición. ¿Qué valores son? Son de menos 1 a 1. No toma los extremos, ¿no? Porque si A es igual a 1, te da la constante que es 1. O sea, si tú haces, miren, haz la cuenta. F de x igual a x. ¿Quién es F de x1 menos F de x2? Es lo mismo. Es x1 menos x2. ¿Por qué la identidad? Le aplico el valor subito. ¿Quién sería la constante? Porque la constante es 1. Pero tiene que ser la constante, según la teoría, entre 0 y 1. Por eso no ponga. Por eso, los valores de A tienen que estar necesariamente entre menos 1 y 1. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendía esta parte? ¿Sí? 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 Bueno, yo creo que sí. Si no hay, si no hay, si no hay, si no hay comenta nada. Bueno. Hay que hacer este último problema de esta lista. Y por ahí nos han dado hacer unos problemitas más, ¿eh? Creo que del otro voy a hacer solamente uno. Son dos nada más. Así que tengo que hacer uno de ellos. Porque es un poquito largo. No es, no es algo tan simple. Ya, acá te dice que esta función, la función es una contracción. ¿La exponencial será una contracción o no será una contracción? Bueno. Bueno. Un poquito... O sea, mucha libertad te dan para ese problema, ¿no? O sea, no te dicen cuál es su dominio de la función. O bueno, hay que tomar entonces que son todos los reales. Pero además, no te dan el, bueno, no te dicen en su dominio, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos todos los reales, creo que directamente podemos concluir que no, me parece que no te va a generar una contracción, ¿no? Si fuera todos los reales. Bueno, creo que lo puedes verificar dando un par de ejemplos. Ahora, bueno, yo indico esto, ¿ya? A ver, lo voy a indicar. Vamos a escribir. A ver, ¿cómo lo escribimos? A ver, si X, si el dominio fuera los números reales, coma, no sería una contracción. Ya. Una contracción. Pero, ¿por qué? Ahorita vamos a hacer la cuenta de tomar un dominio en general y vamos a llegar que necesariamente el dominio no va a ser los reales. ¿Ok? Vamos. A ver. En efecto, como aparece en los... En efecto, coma. Sea el DF, el dominio, o sea X, ¿ya? Sea X, sea X, el dominio de la función X. De la función X. Vamos a notar dentro de un momento que ese dominio tiene que tener una forma en particular. No puede ser todos los reales. Ya. Ok. Para que sea una contracción tenemos que restituir el dominio. Voy a utilizar esa condición que hemos... El teorema del valor medio. Eso voy a utilizar. Sea X1 y X2 que pertenezcan al conjunto X. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por el teorema del valor medio. Por el teorema... Del valor... Medio que va a pasar. Que va a existir un C que está entre X1 y X2. Tal que... F de X1... Bueno, F de X2 menos F de X1. ¿A qué va a ser igual? Va a ser la derivada de la función. Por X2 menos X1. Pero, muchachos, si tengo la función, que es la exponencial, su derivada, sigue siendo la misma. O sea, esta expresión va a ser... La derivada sigue siendo F a la X y el valor en SC es E a la C. Entonces, muchachos, tú quieres ver cuándo va a ser una contracción. Así, si fuera todo el dominio en los reales, no lo va a ser. ¿Por qué? Miren, esto sería igual al valor absoluto de E a la C por X2 menos X1. Si tú tomas un C, un número muy grande aquí, esto no te va a dar un valor entre 0 y 1. Si el valor de cerca se dispara, no sé, le doy 10 nomás. E a la 10 es un número muy grande. Entonces, esto es muy en el fondo, esta es la constante de la contracción, ¿no? Entonces, acá viene el detallito. Esto fue escrito como valor absoluto de E a la C por el valor absoluto de X2 menos X1. Recuerda que la función exponencial siempre toma valores positivos. 2 a la X, cuando lo evalúen en 2 al cuadrado, 2 al cubo o 2 a la menos 3, sigue siendo un número positivo. L es positivo. Por lo tanto, esto se reduce a que expresa. Se reduce simplemente E a la C por X2 menos X1. Pero yo quiero que sea una contracción. Si tú quieres que sea una contracción, esto tiene que ser menor o igual que un L por X, el valor absoluto de X2 menos X1. Pero el L no puede ser cualquier valor, tiene que ser menor que 1. Entonces, E a la C, si es menor o igual que L, pero si este L, para que sea una contracción, debe ser menor que 1. Entonces, E a la C, para que sea menor que 1. O sea, tengo E a la C, si es menor que 1, este 1 es como un E a la 0. Por lo tanto, tienes que tener que ese C tiene que ser negativo. Pero para asegurar que sea negativo, entonces, ¿qué concluimos? Entonces, debemos, debemos considerar que el dominio de la función X sea de menos infinito a 0 abierto. Si tú consideras de menos infinito a 0, llegas a esta parte, pum, llegas acá el L a la C. Pero como estoy con dominio negativo, o sea, con valor negativo, E a la C es menor que 1. Ah, entonces, llevo que esta es una contracción. Entonces, debe considerarse que X para que F sea una contracción. Sea una contracción. O sea, si tú asumes que son todos los reales, no va a ser una contracción. Porque los únicos casos para que se genere una contracción es que el dominio tiene que ser de menos infinito a 0. Nada más. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Ya. Lo último que pidió el profesor Jorge Richard Chávez Fuentes fue resolver un par de problemas de lo que ustedes están viendo de problemas de Lagrange. Bueno, no están viendo tanto el problema de Lagrange. No están viendo el de... El KKT, ¿no? Acá lo encuentran. No están viendo el problema de Lagrange. Muy bien. Este tipo de problemas... Bueno, si acá por igualdad, igualdad, ese es un problema de Lagrange. Que no es nada difícil, ¿no? O sea, de eso creo que lo han hecho el ciclo pasado. ¿Ok? Pero cuando es desigualdad, aquí las cosas cambian. Muy bien. Voy a dar las pautas para hacer uno de ellos. Y con eso terminamos porque la verdad que no es tan rápido. ¿Ok? Acá hay que analizar un montón de casos. ¿Ok? De hecho, creo que recién lo están viendo. O ya lo han visto, no sé, en la teoría. Pero igual, nos mandaron a hacer esto. ¿Ok? Vamos, muchachos. Dice, con respecto a ese problema de optimización, ¿quiere decir que eso vamos a maximizar o minimizar? Ya. ¿Por qué se puede afirmar a priori que el problema tiene solución? Cuando dice a priori, es decir que tú no vas a hacer ningún cálculo. O sea, no vas a hacer nada del... 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 del KKT. Directamente con algunas nociones previas, debería asegurar que sí tiene... ese problema sí está bien definido. O sea, tiene solución. No vas a decir que, ¿quién es la solución? No, solamente garantizar la existencia. ¿Ok? Entonces, recordamos. A ver, ¿qué notamos? Notamos... que la función... que aparece en el... la función objetivo, como algunos le llaman, que es X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado, es una función continua. Esto es una función continua. ¿Por qué es continua? X menos 1 al cuadrado es continua. Y al cuadrado es continua. Suma de continuas es continua. Eso sería de Mateo 1. Ok. Además... Además... Vamos a graficar la región admisible o región factible. O... o como algunos le llaman el conjunto de oportunidad. ¿A qué es lo que le llaman? Sí, el conjunto de oportunidad. Aquí no hay otro nombre, ¿no? Ya. Vamos a ver esta región. Por acá abajo, niños. Acá. Ya, vamos a poner con colorcito. Vamos primero con el... con esta parte. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 2. Ese es una... un círculo. Donde el radio es rey cuadrada de 2. Centrado en el origen. Esto es rey cuadrada de 2. Rey cuadrada de 2. Centrado en el origen. Está dentro. ¿Por qué menor o igual? La otra expresión... digamos, de celeste. Si tú graficas la igualdad, esa es la identidad. Si graficas la igualdad. Pero como te dice... Y mayor o igual que X. Tómale un valor, digamos... Tomas este punto de la circunferencia. Acá está. De esta circunferencia, ¿no? 0, rey cuadrada de 2. Reemplácenlo de celeste. ¿Rey cuadrada de 2 es mayor o igual que 0? Sí. Entonces... Tomas la región que está arriba de la recta de celeste. Considerando también la recta de celeste. Ahora... Este término. X mayor o igual que menos Y. Eso, si graficas la igualdad, es esta función. Toma este punto. 0, rey cuadrada de 2. Reemplácenlo aquí. Sería 0 mayor o igual que menos Y rey cuadrada de 2. 0 es mayor o igual que un número antiguo. Sí. Entonces, consideras este punto. Si consideras este punto, la región que voy a pintar es lo de adentro. Pinto lo de adentro porque este punto satisface esa desigualdad. Si no satisface, hubiera considerado la de abajo. Entonces, la gráfica, la región tiene que ser todo lo de adentro de la circunferencia y lo de celeste para la izquierda y lo de amarillo para la derecha. Y la intersección de ello te va a dar este conjunto. Ese conjunto que ven ahí, que es el conjunto factible o le vamos a llamar ese, ¿ya? O el conjunto de oportunidad. Además, ese es un conjunto, es un conjunto compacto. ¿Qué significa que un conjunto compacto es cerrado y acotado? Bueno, si tú tienes una función continua y bajo ello tienes el dominio que es un conjunto cerrado y acotado, entonces, por el teorema de vuestras, se tiene, entonces, punto, por el teorema de vuestras, se tiene, o se tiene, no, ¿cómo podría decir? Existe el máximo y mínimo de la función x. Ok, pero como ahí te dicen optimizar, o sea, estamos encontrando que tenemos el máximo y el mínimo, ¿no? El óptimo todavía, el absoluto, ¿no? Eso es, todo ese argumento es para el ITN A nada más. Por eso te dice, ¿por qué se puede afirmar el periodo que tiene solución? Por el teorema de vuestras. Tiene que definir que es continua, es compacto, y graficar la función, graficar la región, que efectivamente se vea que es compacto y cerrado, ¿no? Bueno, después dice, ¿se quiere saber si la solución se encuentra en la frontera o en el interior de la región, del conjunto oportunidades? Resuelve el problema. ¿Ya? Ok. Sí. ¿Y cómo se vería el caso de un conjunto no compacto? Ah, si no es compacto, yo no puedo asegurar nada. Yo no, el teorema ya no funciona. Hay resultados que si no es compacto o si no es acotado el conjunto, sí puedo garantizar que tiene máximo o mínimo, pero eso depende de la función objetivo. Pero eso más que todo se ve cuando la función es afín, o bueno, o es de esta forma, lineal, en ese sentido. Y cuando las restricciones también lo sean. O sea, de esta forma, C, por donde diga. O sea, ahí sí se puede analizar. Pero en general, para un caso no lineal como él, no puedo argumentar. Tendría que ver el caso en sí en particular, que si el ejemplo me da una condición para garantizar ello, ¿no? Pero así como está, en general no puedo garantizar nada. Lo que se garantiza solamente es cuando el conjunto es compacto. Y va a ser de esa forma, ¿no? Para que puedas aplicar y garantizar esto, ¿no? Ok. Sí, pues ese es el detalle. Muy bien, chicos. Vamos a hacer el B y el C. Porque muy en el fondo el B y el C, es directamente resolver el problema. Ya, a ver, vamos a plantear acá el problema, ¿no? Vamos a hacer unas pautas porque ya nos ganó el tiempo, la verdad. Nos ganó el tiempo. Ya, a ver, ¿cómo son las pautas acá, muchachos? Ya, tú tienes que definir tu función de la granch, ¿no? Ya, ya, a ver, acá tienes que definir la función L que dependa de x y griega. Que va a estar la función f de x con y griega. Y acá nos blanda por un, a ver, le voy a poner acá un C1 menos G1 de x. Más un U por C sub 2 menos G sub 2 por x. Más un M por C sub 3 menos G sub 3 por x. ¿Quién es el F? Ya. Tú optimizas esta función. Este es el F. ¿Sujeto a qué? Sujeto a, la primera relación es G1 de x, x con y griega. Y me faltó. En ambos, en todos los términos. Un momentito. Uy, se partió. Ya. Acá estoy haciendo para este caso particular muy en el fondo, ¿no? En el caso general es, hay que acomodar, ¿no? Acá son de dos variables, x y griega. Si fueran tres variables, x y griega. Acá estoy tomando dos, tres restricciones. G1, G2 y G3. Donde, ¿cómo van a estar todas las restricciones? Es G1 de x con y griega, menor o igual que C1. G2 de x con y griega, menor o igual que C2. Y G3 de x con y griega, menor o igual que C3. Tiene que tener esta forma y si no lo tiene, lo acomodas. Y después buscas en la función Lagrange. Ya. Ok. El problema, como observamos, falta acomodar. La primera restricción está bien. La segunda es la que falta. Ya. A ver, vamos a acomodarlo rápidamente, ¿ya? Porque también tengo clases al mediodía. Así que voy a quedarme un ratito más, ¿ya? Para terminar esta parte. X cuadrado, mediodía cuadrado, menor o igual que C2. Ya. El de aquí, ¿cómo sería? Y mayor o igual que X. Pero eso lo puedo escribir como X menor o igual que Y. No es problema. Pero si te das cuenta, en este problema, acá a la derecha siempre van constantes. Numeritos. Y lo que está a la izquierda van las funciones. Entonces hay que acomodar eso. La primera ya tenía esa forma. Pero acá no. Acá tengo que escribirlo. X menos Y menor o igual que C. Falta la otra. La otra, ¿cómo es? X mayor o igual que menos Y. X mayor o igual que menos Y. Pero esto lo puedo escribir como menos Y menor o igual que X. Por lo tanto, menos Y menos X es menor o igual que C. Ya las tres restricciones tienen la forma dada. ¿Ok? Y después tienes que hacer todo este rollo. Vamos. Comencemos con la función. La granja. La granja. Ya. Es la función objetivo que va arriba. X menos 1 al cuadrado más Y al cuadrado. Por cada restricción aparece una variable de holgura. Como le llaman algunos. Como le llaman algunos. El lambda, U y M. ¿Ok? Entonces acá la formulita, ¿cómo es? El lambda, la constante menos la regla de corponencia. La función que es lo que está de izquierda. Sería más. El primero el lambda. El lambda va a estar asociado para esta restricción. ¿Ok? Hay que identificar eso. Ya. Siempre en la constante, que en este caso es 2, menos la función X cuadrado menos Y cuadrado. El otro lo voy a anotar como U. El U es para la siguiente restricción. Ahí aparece un 0. Sería 0 menos el opuesto del menos X más Y. El otro. Si quiere le puedo llamar M, V. Ya al final le pongo V ya para guiarlo. V. Acá ¿cómo es? V, 0 menos el opuesto del. Pero el opuesto del sería más X más Y, ¿no? Y ahí está. Ok. Llegaste a esa primera parte. Lo que tiene que hacer luego es obtener dos ecuaciones. Es derivar L. Derivada parcial con respecto a X. Derivas con respecto a X. Acá hay Y, profe. ¿Qué hago con el Y? El Y se toma como una constante. Derivada de X menos 1 al cuadrado es 2 por X menos 1. El Y se va. Por acá hay un X cuadrado. Derivada del menos 2X sería menos 2X por lambda, ¿no? El lambda que también está como una constante. Aquí derivando X. Acá sería menos 1. Pero por el U, menos Mu. Acá también X. Derivada de X, 1. Sería más U. Muy bien. Y esto lo iguala a C0. Lo mismo sucede para con respecto a la Y. Si tú derivas esto con respecto a la Y, el X menos 1 al cuadrado es 0. Con respecto a la Y, 2Y. Con respecto a la Y acá es menos 2 lambda por Y. Ok. Ahí está. Acá con respecto a la Y sería más Mu nada más, ¿no? Con respecto a la Y, Mu. Y acá con respecto a la Y diga V. Y esto igual a C. Acá te generan dos ecuaciones. Sería mentirte que decirte, ah, chicos, a partir de estas ecuaciones ya sale el problema. No. No es tan rápido, joven. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer acá es tomar caso. Lastimosamente el problema, en este problema, hay muchos casos. Hay muchos casos. Ok. A ver. Antes, para hacer el siguiente paso, voy a dar una observación, una pequeña notita. ¿Cuál es la notita? Usualmente en Lagrange, cuando era Lagrange, acá despejabas el XY en términos de las holguras. Y después reemplazabas en las restricciones, ¿no? El 7 fue igual, ¿no? Y ya salía el problema. Pero acá no va a ser en este sentido. Ok. A ver. Vamos a hacer un pequeño detalle. Si tú tienes... O sea, el lambda siempre tiene que darte... O sea, la holgura siempre te tiene que darte mayor o igual que cero. Si te da negativo, no vas a tener los óptimos. Tiene que darte mayor o igual que cero. Ahora, puede haber un caso de que el lambda sea cero. Pero eso es siempre y cuando la restricción que tú tomes sea estricta. Ok. Sea estricta. Porque recuerda que tu restricción, ¿cómo es? Es menor o igual, menor o igual, menor o igual. Si tú tomas estricta, entonces tu... Tu holgura va a ser cero. De su respectiva restricción, ¿no? Recuerda que acá hablas en Holanda u U. Esta es la condición que... Cómo se maneja para resolver los problemas. Lastimosamente en este caso hay muchos casos. Voy a hacer algunos. Ustedes, por favor, lo compiten. Primer caso. Bueno, lo digo acá. Analizando... Analizando... Por casos. El primer caso que voy a tomar es cuando las restricciones... Las restricciones... Están inactivas. ¿Qué quiero decir que están inactivas? Quiero decir que X cuadrado, Y cuadrado es menor que 2. Que Y es mayor que X. Y que X es mayor que menos Y. Es decir, no estoy tomando la frontera. Porque recuerden que si el igual... Tú estás tomando la frontera, ¿no? De esta parte, la frontera. Entonces estoy viendo en el interior de la región. Quiero ver si ahí se va a encontrar valores óptimos. ¿Ok? Cuando digo inactivas, acá hay restricciones. Pero si tomo estas restricciones, ¿qué te digo de la observación? Si se cumple que es estricto, sus correspondientes holguras tienen que ser cero. Pero sus holguras de él es lambda, él es U y él es V. Entonces, si yo sumo él... Estoy asumiendo eso, ¿ah? Va a haber otro caso que no suma esto. Quizás que esto sea menor o igual que 2. Que esto sea mayor o igual. Y el otro caso sea estricto. También tendría que administrar ese caso. Tengo que hacer todos esos casos. Entonces, esto implica por la observación que el lambda es cero. Que el mu es cero. Y que el u es cero. Bueno, si todos ellos son ceros, reemplacen en la ecuación. En esta ecuación que hemos dejado a la ley de libres. ¿Cuál es la ecuación que hemos dejado a la ley de libres? Hemos dejado ella. A ver. Acá le voy a dar a poner 1 y 2. A ver, chicos. De 1 y 2, ¿qué tenemos? De 1 y 2, ¿qué tendríamos? De 1, si... Mira, a ver, mentalmente. Lambda, u y v es cero. Se va todo esto. 2 por x menos 1 igual a cero. 2 por x menos 1 igual a cero. Del otro caso. Si lambda, u y v es cero. 2y igual a cero. 2y igual a cero. Y ahí tengo un valor. Acá x es 1 y y es cero. De ahí tú tienes que reemplazar el f de 1, cero y comparar con los demás valores. ¿Ok? Entonces, ahí tengo un posible valor. Ya. Vamos con otro. Este es de 1 y 2. Ya. Ahora voy a tomar... A ver, ¿qué caso? Que las dos primeras restricciones... O sea, la restricción... A ver, vamos a ponerle valores, nombres, ya. A ver, le voy a poner acá R1, R2 y R3. Entonces, vamos a tomar aquí el caso de que una de ellas esté activa. O sea, digo que R1 y R2 inactivas. Y R3 activan. Ya. Pero si R1 y R2 son inactivas, esto implica... Entonces, tenemos que sus holguras... Porque acá es menor. Tendría que el lambda y el mu tiene que ser igual a cero. Reemplacemos en la ecuación. En la ecuación. En de 1 y 2. Otra vez. De 1 y 2. De 1 y 2, señores. Señores. Lambda u, lambda u, si es cero, se va. 2 por x menos 1 más u es igual a cero. Y acá el lambda u se va. Te queda 2y más u igual a cero. Entonces, tendríamos esta ecuación. 2 por x menos 1 más u igual a cero. Y 2 por y más u igual a cero. Además, como tú tienes que R3 es activa. Pero R3, ¿cuál es la restricción? Es esta parte. Pues si es activa, cumple la igualdad. O sea, x es igual a menos y. Bueno, muchachos. De acá tengo una relación con respecto a y, ¿no? Despejando v. Acá es menos 2x menos 2x. Y acá es menos 2y. Le saco el homólico por menos entre 2. Tendría que x menos 1 es igual a x más 1. Por menos, ¿no? Es igual a y. Pero si y es igual a menos x. De acá despejo que x es igual a menos 1 medio. Y que sería 1 medio. Miren, muchachos. El valor que acabo de tener, calculen el v, por si acaso. Tienen que calcular el v, ¿ah? No se olviden. El v, ¿qué resulta? Es menos 2y. Reemplazando acá sale menos 1. Ok. A ver, ¿está bien? ¿No me confundí en algo? A ver. Entre menos 2. Está bien. Y es igual a menos x. 2x es igual a menos 1. X es igual a menos 1 medio. Está bien. Y es 1 medio. Ya. Si tú reemplazas acá el y, sale menos 1 el v. Y si reemplazas el x, también debe salir menos 1. Ya. Pero el v no puede ser negativo. Recuerda que acá que he impuesto las condiciones. Que todas las holguras, acá no las mencioné. Acá creo. Tampoco. Ya. Acá, no sé dónde lo comenté. No, no lo comenté. Aquí todas las holguras tienen que ser mayores, iguales que cero. Todas las holguras. No te pueden salir negativos. Si acá sale positivo, lo consideras. Pero como acá sale negativo, no se toma en cuenta. Por más que tomes un valor, esto no es el óptimo. No es el óptimo. No lo consideras, por favor. No lo consideras. Así mismo tiene que hacer el proceso cuando R1 y R3 están inactivos y R2 está activo y así el otro caso. Después tiene que ver el caso donde uno está inactivo y lo demás activo. Todo eso es lo que tiene que hacer. La repito. Acá falta, falta el caso o los casos, falta el caso o los casos, falta los casos que R1, digamos, esté inactivo y R2, como, R2 y R3 activos. O sea, que se cumple la igualdad. Y falta otro caso. Falta las otras permutaciones. Que R2 esté inactivo y que R1 y R3 estén activos, ¿no? Y falta que R1, R2, R3 estén activos. O sea, que se cumpla toda la igualdad. Eso sería la granja, ¿no? Tipo la granja. Muy bien, muchachos. Por favor, eso lo completan porque se habrán dado cuenta que eso es... Vamos a almorarnos toda una vida. Ok, chicos. Muy bien. Hasta aquí sería todo por hoy. Acá lo dejamos. Cuídense bastante, la verdad. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias por la clase. Ok. Voy a tratar de completar este problema, como me dicen por ahí. Ok. Muy bien. Cuídense. Gracias.